...4 jueves... ...on el pueblo caracolos y a la línea de unidos nero... ...en la línea del tiranío de la calle en la auto transmisión... ...en el 30 de todo es posible, la puerta se contara Llojarín... ...y ahora esta suerte acá, Llojarín... ...en el 30 de todo es posible... Este tipo, fíjate. Este tipo de mayor tipo. ¡Ey! ¡No hay! ¡Otro! ¡Wow! 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 ¡Eso es un momento que me da falta! ¡Farmacia Censurada! ¡Bastro de Ciencias! 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 ¡Domini Suto! ¡Libria! ¡Juntidos librios! ¡Domini Suto! Suto lleva... ¡Excel punto! . Y Faye el primero. . 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 bueno bueno ay ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Viva! un poco pedido ahí estamos la defensa otra vez Carlos Mane, Carlos Mane, Carlos Mane otra vez Carlos Mane Jason Carlos Mane wow, otra parte 75, 76 75, 74 arriba la plaza la plaza votando la clasificación una campaña NBA 1 con la transmisión siganlo vean hay vendedores de Sahara vendiendo también otra vez 76, 74 1 minuto que tú estás jugando manito como una barra manito, manito 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 bueno ahora un mega silla con el chico pinto 3 años que tengo que encontrar con el chico pinto 3 años que tengo que encontrar con el chico pinto Carlos Mane con 14 con 14 12 años que tengo que encontrar con el chico pinto con 5 puntos 10 puntos 10 puntos 12 puntos 22 puntos manito 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 17 puntos 17 puntos 76, 4 ahí va a ligar la circuncia pariós 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué frio! ¡Qué frio! ¡Qué frio! ¡Wow! ¡Qué frio! ¡No separamos un parado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué frío! ¡Paró el público de estos rafanes! ¡No! ¡Esto se está acabando! ¡Ahora! ¡Ahora el cliente se lo hace! ¡Qué tiro de libros! Se parecía a Vaya García en los callejeros. ¡Qué quise! ¡Qué tiro! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ahora el cliente se cometió en los directores! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se acert 무�押onsía en los clases! ¡Ahora la plaza, conpa establecora plaza! ¡Lheupon Amén! ¡Pre화 conciencia en losiell مثos de todos los directores que tenemos ante el FIJ. ¡Vamos! ¡Gracias!